muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches depende el horario que veas este vídeo apicultura sin fronteras el canal de youtube apiterapia sin fronteras y el canal de youtube mundo apícola te dan la bienvenida a una nueva conferencia en el día de hoy nos vamos a trasladar hasta bolivia y vamos a estar con ivonne cademina velarde quien nos va a hablar de sobre la evaluación de indicadores de la genuidad de la miel y bon muy buenas noches y gracias por estar con apicultura sin fronteras rodrigo buenas noches gracias por la invitación muy agradecida y es un honor y un privilegio para mí poder participar de esta de esta experiencia y bueno voy a hacer mi mayor esfuerzo para sacar de dudas y traer información que pueda mejorar los procesos en los amigos apicultores perfecto y bon muy atentamente empezamos y bienvenida a la plataforma de apicultura sin fronteras te escuchamos muy atentamente gracias rodrigo y bueno ya rodrigo me me presentó yo soy de cochabamba del país de bolivia soy docente de la universidad mayor de san simón en la facultad de ciencias bioquímicas y farmacéuticas responsable del área de ensayos físico-químicos en el laboratorio de alimentos y nutrición de mi facultad esta 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 investigación ha sido realizada junto a la doctora gaby espinoza responsable del laboratorio en cuanto al contenido de mi presentación pues vamos a hacer una pequeña introducción haciendo mención de algunas definiciones que son necesarias conocer para poder abordar el tema hablaremos rápidamente de lo que es la legislación la normativa parámetros de calidad la importancia del control de calidad les comentaré del trabajo de investigación y concluyo con las conclusiones valga la redundancia muy bien para hablar de que si una miel es genuina no debo comprender el término verdad genuino que es genuino pues este es un producto auténtico verdadero certificado y legitimado como original sí sin ningún tipo de imitación o alguna falsificación alguna el códex nos dice que un alimento es adulterado cuando de forma premio premeditada y con intenciones fraudulentas se agregan sustancias de manera que una miel que ha sido adulterada pues carecerá sí de autenticidad ya sea en sus cualidades químicas o en sus cualidades físicas por ejemplo olor agrio o ausencia de olor no una solución heterogénea es decir se presentan varias capas no tiene impurezas a diferencia de una miel natural que tiene impurezas naturales como son restos de polen propóleo micropartículas de cera si una miel adulterada pues tiene una textura áspera cuando se hace una prueba de goteo esta cae inmediatamente y se esparce por toda la superficie a diferencia de una miel genuina esta por goteo cae por filamentos no debido a su densidad y la miel adulterada pues tendrá un aroma y gusto a caramelo haciendo una revisión bibliográfica la miel es uno de los 10 alimentos más adulterados del mercado cómo podemos cómo es que se adultera la miel adicionando azúcar melaza jarabe de papa glucosa o de glucosa o una forma de adulteración también es mezclar distintos tipos de miel y falsear la información sobre el origen del producto con este preámbulo podemos decir que la miel es una sustancia dulce natural producida por la abeja apis mellífera a través del néctar de las flores no donde la abeja por varios procesos que ocurren en su organismo sobre todo la acción de ciertas enzimas si se produce la miel en este proceso la abeja coadyuva en la transformación de moléculas complejas como son la sacarosa en moléculas simples como es la fructosa y la glucosa además coadyuva en la labor evaporación del agua en vista que el néctar tiene un porcentaje elevado de agua lo evapora por un proceso de ventilación hasta un 18 por ciento en cuanto a la composición y características de la miel pues éstas varían según la especie floral pero en general podemos decir que la miel está compuesta por fructosa en un rango del 28 44 por ciento glucosa del 22 a 40 por ciento minerales junto a proteínas de 0 a 1.5 por ciento maltosa sacarosa y agua el porcentaje de agua está en el rango entre 14 y 22 por ciento pero la bibliografía nos dice que el porcentaje ideal de agua en la miel es de 17.5 por ciento dentro de la composición de la miel el porcentaje de proteínas es muy bajo sin embargo este este parámetro es un parámetro que nos permite identificar a una miel falsificada de una miel genuina si la ausencia de proteínas nos indica que la miel es falsificada en cuanto a las características de la miel como les había comentado pues ésta varía en color y aroma porque porque depende de las especies florales no de donde la vejita va a alivar la miel es una sustancia líquida espesa de sabor dulce ligeramente laxante y es un alimento muy estable debido a la baja actividad acuosa el bajo ph 3.9 y la presencia de sustancias antimicrobiales ahora vamos a dar un salto a lo que es la cosecha no dentro de las buenas prácticas agrícolas en apicultura si la cosecha es una de las etapas considero más importantes y el buen trabajo en esta etapa si nosotros desde el laboratorio lo podemos calificar en este entendido primero me gustaría que comprendamos que es la cosecha es la actividad que comprende el retiro de los marcos con miel madura desde las salsas melarias hasta la sala de extracción y se desarrollará el proceso de separación de la miel y de los panales de cera en esta en este proceso es donde se recomienda el uso de las buenas prácticas o la aplicación pero la aplicación de las buenas prácticas agrícolas en la apicultura no estas prácticas están dirigidas a controlar la calidad higiénica de los alimentos de los elementos de cosecha el personal de cosecha la protección y transporte del producto cumpliendo estos tres elementos se puede decir que se minimiza el riesgo de contaminación de los alimentos ya sea por agentes microbiológicos físico químicos o químicos si se pueden generar modelos de gestión de riesgos destinados a garantizar la inocuidad de este alimento ya sea a través de las normas hizo y además se pueden diseñar sistemas de trazabilidad es decir un rastreo a la para poder identificar a futuro posibles errores no iban muy interesante lo que estás hablando me gustaría presentarte con los distintas personas así te van viendo y los vamos nombrando porque hay muchísima gente y bueno estamos casi saturados en lo que es el zoom lo que es el facebook lo que es la página oficial han ya hay 205 personas en la página oficial todo el zoom ocupado entonces vamos a empezar a saludar blanca hoyo te dice buenas noches saludos de colombia cauca carlos ramiro gina luján saludos desde santa cruz bolivia seguimos con más personas eh eh jose enrique coriaga desde mercedes san luis argentina rodrigo velasco desde eh muladí mulalillo ecuador muchísimas gracias por vernos bilenger josé palacio barrera desde colombia buenas noches nos dicen desde jalisco méxico roxana espinoza seguimos con juan carlos eh almirón desde arequipa perú tenemos más gente saludos de perú fami apicultura benedicto fuente nos saluda desde chile tenemos mavel araujo desde jj castelli chaco argentina tenemos a marcela campo verde que nos saluda desde ecuador agripino cruz desde chapas méxico leonel balcazar desde morelo méxico arnaldo luis fleitas desde misiones argentina buenas noches desde desde risar alda colombia julio césar echeverry rastrenjo muchísimas gracias por vernos también seguimos con con más gente isabel gerardo lópez espinosa desde costa rica nos manda saludos saludos de jorge mauricio garcía desde honduras seguimos con gente de los cobos méxico lidia accedeña saludos de república dominicana sonulis comiel creaciones isabel desde neuquén argentina después desde cochabamba bolivia felipe rubio rodrigo falla nos dice que está interesado en el interrogante de en todo el mundo de este tema desde popayán colombia rodrigo falla de nuevo buenas tardes desde colombia santander josé ángel cáceres seguimos con fabio díaz granados desde bogotá colombia fabio quiero tu conferencia ya te lo dije te lo digo públicamente para que te comprometas seguimos con más gente miriam del rosario ávila zambrano desde ecuador miriam muchísimos saludos para ti para toda tu familia muy buena presentación desde gerandín jardón desde península de yucatán samuel quispe desde la paz bolivia nos manda saludos desde juzgo perú alexander ayma hugarte muchísimas gracias tenemos andrés guardia desde cochabamba bolivia paulo miguel mera muñoz de popayán cauca colombia rogelio macedo desde culián sinaloa méxico a todos le voy diciendo vayan poniéndoles la y compartan esta información tenemos que ser muchísimo de las personas que tenemos que ver hoy esta conferencia ya nos adelantó y le voy a pedir que mientras que sigo saludando si podés y vamos volver a la presentación en la cual hablaste que hay un montón de formas de falsificar la la miel sí que no solamente se utiliza el azúcar a ver si podemos repetir eso y tomamos todos presentes todos los apicultores de todo el mundo las distintas con los distintos productos que se puede adulterar o falsificar la la miel así que bueno samuel gonzález ocampo cordial saludo desde desde colombia después misa pico secha apicultura desde lima perú tenemos alberto salomón desde catamarca argentina big light desde méxico saludos gran amigo muchísimas gracias por por todas las veces que compartís nuestras conferencias a todos le decimos muchísimas gracias grevi caillabi muchísimas gracias grevi así un montón que no te veíamos de conchabamba bolivia jesús alberto cárdenas desde bogotá dayla rodríguez arena desde arequipa perú seguimos con florencia caqueta colombia con alejandro muñoz bedoya maría jimena carrizo desde buenos aires muchísimas gracias de amor saludos desde perú arequipa saludos también de muchísimas gracias a continuación otro gran amigo elías muchísimas gracias también a vos elías desde tarma perú muchísimas gracias también por ayudarnos a compartir nuestros vídeos y nuestras conferencias en todas las plataformas seguimos con colombia en el valle con caro larango saludos desde guatemala edwin muchísimas gracias lupita márquez desde méxico después apícola sandor desde apurímac perú muchísimas gracias saludos desde colombia eje cafetero a lo apiario gómez muchísimas gracias andrés castillo el doctor desde ecuador muchísimas gracias por vernos doctor desde colombia jorge andrés jaramillo muchísimas gracias seguimos con arbo miel abeja muchísimas gracias rubén herrera rodríguez desde méxico saludos erwin desde perú y seguimos santa cruz sierra de la olivia serafín tarraza una algaranás muchísimas gracias veracruz méxico elisabeth hernández domínguez seguimos desde mendoza argentina edgardo josé desvolve desde loja ecuador josé loyola román muchísimas gracias a todos saludos y bond desde ecuador te dicen alfonso orimel muchísimas gracias desde sucre bolivia marcos del gadillo cueto marcos un fuerte abrazo muchísimas gracias porque fuiste vos el que armó esta gran conferencia después tenemos desde colombia luz marina herrena santana muchísimas gracias saludos a andrés gonzález costanzo desde chile después a berenice jiménez velarde desde colombia seguimos desde san martín meta colombia germán tabarquino tenemos a todos como ves y vamos tenemos de todos los países todo latinoamérica está presente te están saludando desde valencia colombia también de maizales colombia cada vez hay más gente le pido a todos que vayan compartiendo esta conferencia que vayan poniéndole el like porque se va a merecer muchísimos like ivón porque va a dar una charla magistral sobre el tema que tanto estamos interesados los apicultores que muchas veces hablamos de adulteración falsificación problemas que tenemos con nuestras mieles y no entendemos por qué o cómo se hace o con qué cosas se hacen y a veces le echamos la culpa nada más que a gente inescrupulosa y a veces accidentalmente nosotros cometemos errores por eso la gran presentación que va a ser y vos que hizo una investigación sobre este tema no va a abrir los ojos sobre cómo tenemos que manejar nosotros nuestras mieles nuestros productos para nosotros no ser los primeros principales o primeros eslabones en tener una miel adulterada accidentalmente si después tenemos los falsificadores y un montón de personas pero tenemos que nosotros tomar en cuenta muchísimas cosas sobre los envases en bases que sean higiénico que sean de miel que no sean reutilizados de otros productos tenemos que empezar a pelear nuestros productos pero también entender cómo estamos trabajando porque cuando nosotros queremos avanzar sobre determinados temas nos vamos a encontrar que del otro lado nos van a encontrar muchos errores o se van a agarrar de algunas cositas y de esa forma no vamos a poder decir nosotros que la razón tenemos los apicultores o los que nos dedicamos a la producción de miel entonces seguimos con eliana no le herrera desde piura perú tenemos de denis cruz alto del valle de río negro y neuquem tenemos gente de panamá javier francisco muchísimas gracias desde méxico verte elena romero garce muy dice muchísimas gracias tere castillo desde el estado de méxico dice que el tema es sumamente importante tanto para los consumidores apicultores y comercializadores por eso les digo compartan esta información compartan esta conferencia en sus muros para que lo vean sus familiares para que los vean sus vecinos para que los vean sus clientes para que con lo conozca el público en general los apicultores y los comercializadores como dice tere castillo tenés muchísima razón después desde colombia maría cristina aguirre muchísimas gracias desde carué provincia de buenos aires rubén césar seis dedos muchísimas gracias desde acapulco antonio pelayo muchísimas gracias col desde colombia josé ángel cáceres como ves y bomb es muchísima muchísima gente por eso te dije vamos a hacerlo un viernes porque hay muchos apicultores que quieren entender este tema has dicho que se puede adulterar y falsificar hasta con con el almidón de la papa entonces hay muchas cosas que queremos aprender contigo en el día de hoy así que a todos les estoy dando la oportunidad mediante estos saludos que estoy dando que vayan abriendo en distintos grupos de facebook en distintos grupos de whatsapp avísenle a otros apicultores pónganlo en sus muros del enlai porque va a ser muy pero muy interesante la conferencia del día de hoy después desde colombia sergio leonardo córdoba cardenas y bueno vamos a seguir después saludando a más gente porque digamos hay muchísima gente de méxico hay hay infinidad y la verdad en la protagonista sos vos y bomb y no quiero interrumpirte no quiero que sea algo complicado así que nuevamente si nos puedes hacer la introducción de esta parte fundamental que es para todos los apicultores que es el tema de la adulteración de miel voy a poner en primer plano esta diapositiva y quiero que nos expliques a todos y que todos podamos aprender en la conferencia de hoy todo lo que nos puedes decir sobre esta diapositiva lo que más pueda porque para nosotros es muy importante es la herramienta fundamental que tenemos para defender nuestro producto ya sea a los comercializadores o también para el consumidor que entienda que nuestro producto es noble y que lo que se vende muchas veces en algunos lugares no es lo que realmente tiene que ser así es rodrigo bueno voy a hacer un poco más de hincapié en lo que son los adulterantes de la miel bien había mencionado que se puede adulterar una miel adicionando azúcar si melaza en la bibliografía que yo he consultado dice jarabe de papas pero también es conocido como almidón no glucosa y también mezclar distintos tipos de miel este tipo de adulteraciones pueden ser detectadas vamos a decir de una manera casera si en el laboratorio nosotros tenemos técnicas y reactivos más complejos que nos van a permitir determinar la presencia de adulterantes pero hay otras formas caseras como había dicho para poder detectar fácilmente un adulterante en una miel falsificada o adulterada no por ejemplo en el caso de la adición de un jarabe de papas o de almidón pues a esa miel se le adiciona gotas de yodo o gotas de lugol si al momento de inmediatamente añadir estas gotas de yodo aproximadamente entre 4 a 5 gotas pues va a virar a un color azul si porque una miel adulterada carece de enzimas que son las que aportan la abeja durante el proceso de la miel como son las diastasas entonces al no al no existir esta enzima el almidón no es hidrolizado y es fácilmente detectado con el yodo y se evidencia esta presencia de almidón por un cambio de color en la miel y vira de ese color marrón vamos a decirlo así o si es un color marrón el color típico no de la miel y vira azul si entonces esta es una forma casera práctica de poder detectar por ejemplo una adulteración por adición de almidón en el caso de iván perdón disculpa vamos a ir porque es muy interesante y me está ya explotando twitter y cada vez más gente se está incorporando y vamos a ver si si nos puedes ayudar a nosotros que como productores a veces carecemos de esta información sí entonces tenemos la miel y por otro lado de tú dices la papa el almidón cómo se consigue o cómo se extrae ese almidón para incorporarlo a la miel y homogenizar lo o qué proceso hacen para que se mezcle con la miel y en el caso de este punto el almidón después vamos a ir por los demás puntos y se separa la miel se corta se cristal se cristaliza una parte y otra parte no con cómo hacen estas personas que empiezan a falsificar y el primer punto es al que estamos hablando del almidón sí bueno el jarabe de almidón o el jarabe de papa se utiliza como espesante no al ser una una desde ya una miel no genuina pues carece de densidad seguramente será muy líquida bastante entonces la visión del jarabe de almidón hace de espesante de manera que la miel se vea más densa y se homogeniza muy bien prácticamente forma una sola una sola fase sí pero lo que yo lo que yo les indicaba era de que el apicultor y cualquier consumidor de a pie puede hacer una prueba para poder detectar si la miel que está consumiendo o que ha comprado o que va a comprar es adulterada o no no y uno de ellos es el almidón entonces tomemos nota si queremos saber nosotros y nuestra miel nosotros apicultores no pero como les dije a todos publiquenlo en sus muros para que personas familiares que quien saben no están cerca vecinos amigos o mismo para que nuestros propios clientes sepan que realmente lo nuestro es un buen producto me has dicho que si queremos saber si una miel está adulterada qué es lo que le tenemos que poner y se adiciona gotas de yodo 4 así no se compra donde compramos vamos porque digamos seguimos explotando no te imaginas la cantidad de gente te dije que no te iba a interrumpir pero como veo que está muchísima gente muy pero muy atenta vamos a seguir con el tema si entonces tenemos una miel queremos saber si es adulterada o no con yodo son cuatro o cinco gotitas el yodo donde se consigue y qué tipo de yodo tenemos que conseguir buscar ya el yodo es un químico que de fácil acceso lo encuentran en farmacias también se conoce como lugol si en realidad el proceso correcto es agarrar una cuchara una cucharada de miel y disolverlo en una pequeña cantidad de agua si disolver ya esa disolución se le añade las cuatro a cinco gotas de yodo y el cambio cuando la miel es adulterada con jarabe de almidón o papas inmediatamente vira cambia de color a azul y eso es impresionante es impresionante lo que estás diciendo digamos no es que de un color medio ámbar se puede ir algo turbio o algo blanquecino o algo transparente transparente no directamente vira azul ahí no nos podemos confundir entonces apicultores miren cuatro gotitas de yodo compradas en una farmacia con una cucharada de miel disuelta en agua nos resuelve un montón de problemas y también a nuestros consumidores muchísimas gracias es muy interesante lo que nos estás diciendo y vos así que bueno ahora continúa entonces bueno eso fue con el almidón sí sí en el caso por ejemplo de adición de azúcar ya azúcar común se se prepara una solución de sin del 5 al 10 por ciento eso quiere decir aproximadamente una cucharilla de azúcar disuelta en 100 ml de agua sí y se le agrega igual gotas de nitrato de plata también es un reactivo de de fácil acceso este este reactivo ustedes lo encuentran en distribuidoras de reactivos de materiales de materiales de laboratorio venden en pequeños frascos de 60 ml acá en bolivia les cuesta cinco bolivianos es mucho es menos de de un dólar no se le añaden gotas de nitrato de plata y si la adulteración ha sido por adición de azúcar pues rápidamente vamos a observar que se precipita hay perdón hay la formación de un precipitado de color amarillo o sea los cambios de color son tan marcados que es difícil no no ubicarse rápidamente se se observa la presencia de un precipitado de color amarillo y eso nos indica que esta miel ha sido adulterada con azúcar perfecto entonces ahora con este tema el nitrato de plata este que nos estás diciendo es de venta libre no tenemos problemas se puede conseguir en un lugar en un lugar cierto sí digamos que perfecto bárbaro espectacular te agradecemos entonces muy bien también puede haber una una adulteración no no mencionaba acá tengo acá en unos apuntes también se puede detectar hay gente realmente que es muy muy inescrupulosa que incluso llegan a adicionar y eso y eso el carbonato de calcio no entonces se puede detectar la presencia de este y eso o carbonato de calcio que es en realidad su nombre químico con la adición de gotas de ácido acético el ácido acético es el vinagre el que tenemos en casa el que utilizamos para para una ensalada para una comida ese es el ácido acético se le añade de 4 a 5 gotas de ácido acético a esa miel disuelta en 100 ml de agua y al momento de adicionar el ácido acético pues vamos a observar efervescencia espuma sí y desprendimiento de gas no este desprendimiento de gas es el ácido carbónico no es el producto de la reacción entre el ácido cítrico y el carbonato de calcio si observamos estas evidencias podemos afirmar que esta miel ha sido adulterada con yeso mira tú no no sabía que hasta con eso podían hacerlo estamos todos tomando nota de todas tus recetas que nos estás dando ya sólo no sólo para nosotros sino después también para para nuestros consumidores qué otra receta nos puedes decir con respecto a saber si una miel es adulterada o no bueno en esto de repente tal vez está más orientado a los conocedores de la miel y no no tanto al consumidor la melaza la melaza la visión de melaza le otorga a esta miel adulterada un olor muy muy característico muy peculiar no es un olor a caramelo no es ese olor fragante aromático de una miel genuina esta valoración evidentemente es sensorial pero también es puede ser un factor que nos pueda ayudar a sospechar de la adulteración de la miel con melaza perfecto yo tengo una receta mía y quiero que tú me digas si estoy equivocado o la estoy haciendo y realmente no no tiene no no hay una función que es agarrar miel en un hisopo y acercarlo a una a una a una vela si a una llamita y si hace un chiporroteo es es miel genuina en cambio si si la acerco y se apaga enseguida la la vela es porque tiene o mucha humedad o contiene otra otras cosas que no que no son miel que la miel por tener esas propiedades que la genera la abeja más que seguramente algo de cera que debe tener genera como un chiporroteo puede ser estoy en lo correcto o estoy haciendo una prueba que no es muy válida caseramente bueno es una percepción que tiene bastante lógica tiene lógica puesto que la la miel tiene pequeñas cantidades de cera no es uno de sus contaminantes naturales vamos a decir además la miel es higroscópica hay algunas sustancias que son volátiles que por un por instantes o miles milisegundos pueden avivar la la mecha de la de la vela no lo contrario a una miel adulterada donde con seguridad del porcentaje de humedad es alto y pues bueno carece de estas cualidades de la miel genuina no yo me inclino por ese camino perfecto y bueno te sigo ahora sí continúa porque te interrumpí en esto hay ya como 350 mensajes en distintas plataformas cada vez hay más gente así que bueno continúa tranquila con tu ponencia por favor ok te agradezco y bueno las interrupciones siempre son bienvenidas porque el objetivo es de que todos nuestros oyentes salgan de duda tengan información que les pueda servir así que yo pues feliz de que me interrumpas y pueda aclarar o ampliar algo que se me va o que lo doy por entendido continuando entonces con con la con la exposición yo me había quedado en esta diapositiva si no me equivoco este es muy interesante la diapositiva anterior pero continúa con esta ok bueno les comentaba no les decía que el proceso de la cosecha dentro de los procesos que se siguen en esta en esta rama tan apasionante de la apicultura la cosecha es uno de los más importantes de los cuales nosotros los laboratoristas los investigadores sin conocer sus procesos o no sin observarlos podemos fácilmente detectar en qué etapa se ha podido producir un mal procedimiento no se ha hecho un control adecuado ya sea de la calidad higiénica de alimentos del personal de la protección y transporte del producto este es un punto muy muy importante porque se puede haber seguido correctamente todo el proceso de la cosecha pero si durante el tiempo ya sea de transporte o almacenamiento no ha habido controles adecuados de temperatura y humedad esa miel que posiblemente tenga altos niveles de calidad se vean afectados por esta falta de control o de repente un control muy un control mínimo no vamos a ver más adelante la 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 incidencia de la temperatura en parámetros como son el hidroximetilfurfural y la actividad diastásica cómo puede llegar a disminuir la calidad de la miel y si pensamos en a futuro en un en un tiempo corto lo próximo en exportar vamos a ver que a través de las normativas europeas sobre todo este parámetro es bastante controlado debe ser bastante controlado los límites aceptables son muy rígidos pero todo esto puede ser saneado si si en el proceso de la cosecha durante el transporte o almacenamiento si se controlan estos factores como temperatura y humedad bueno acá yo sé que que los estimados apicultores son expertos en el tema sin embargo me he permitido puntualizar los procesos de extracción según revisión bibliográfica no esta extracción puede ser a través de escurrido de los panales de procesos de trituración y prensado de panales perdón que aceleran el proceso de la separación y la centrifugación de los panales hoy comentaba con con un apicultor muy apreciado y valorado como lo es el arquitecto grevi y acudí a su experiencia y él él me hacía como se dice sentar los pies sobre la tierra y ver que bueno la realidad en bolivia y seguramente en los países hermanos es muy similar en el sentido de que esta no tecnología sino estos equipos pues todavía están muy lejos de nuestra realidad no es a excepción de de argentina chile que son países hermanos que están mucho más desarrollados en estos en esta en estas etapas sin embargo es importante hacer mención y conocer no estos estas técnicas que pueden ser aplicadas para el proceso de extracción según mi revisión bibliográfica el escurrido de los panales es poco común debido a que su procesamiento requiere mucho tiempo y ese ese tiempo de espera favorece a que exista un intercambio de humedad entre el ambiente y los panales el método de la trituración y prensado de los panales este ya es un según la bibliografía es un método que es que está en desuso no debido a que el prensado y la trituración implica la destrucción del panal sí y todos los elementos que es que se encuentran alrededor llámese polen llámese cera afectando de alguna manera a el sabor sí sin embargo acá él él el arquitecto grevi me decía no que en europa las mieles que son producto del prensado son mucho más valoradas y incluso el valor económico es es mayor esto esta es para mí ha sido una información muy muy interesante que si me permite más adelante podré compartirles qué cualidades tienen este este tipo de miel procedentes de este proceso del prensado me parece que el método más común es el centrifugado de los panales sí y a continuación de este proceso pues viene lo que es el filtrado y el decantado para seguramente a posterior entrar a lo que sería ya el envasado entrando ya a lo que son normativas me permito compartirles tres tablas donde podemos ver observar el reglamento técnico del mercosur sí el regla la norma del códex y la norma de la unión europea y el remarcado con un recuadro rojo los parámetros que considero que son de interés como son la actividad diastásica y el contenido de hidroximetilfurfural todos los parámetros que podemos observar en la tabla si están correlacionados unos con otros pero la actividad diastásica y el contenido de hidroximetilfurfural son parámetros indicadores de genuinidad y también de frescura y también de frescura y vamos a ver más adelante cómo es que estos dos parámetros se ven afectados por procesos no controlados sobre todo de temperatura el reglamento técnico del mercosur es un reglamento que en lo referente a la actividad diastásica y al contenido de hidroximetilfurfural tanto el códex y tanto el códex como la directiva de la unión europea establecen estos límites que vamos a a posterior les voy a ir dando establecen estos límites para el producto luego de su procesamiento o mezclado mientras que el reglamento técnico del mercosur indica estos parámetros y estos rangos para el producto que se ha obtenido tal cual de la colmena es decir no ha sufrido ningún proceso ni mezclado la actividad diastásica es un parámetro que se mide en unidades gote no se llama dependiendo de la técnica la más usada la de la de chade no y nos indica que el mínimo es ocho en cuanto al contenido del hidróxido hidroximetilfurfural el mercosur nos indica que máximo se acepta 40 miligramos sobre kilogramos de miel sí pero en algunas mieles sí que han sido mezcladas o que son procedentes de plantas o árboles como el citrus se acepta como máximo hasta 60 lo propio con la norma del códex el límite mínimo 3 en la escala de gote y máximo 80 miligramos sobre kilogramos en zonas sí en zonas tropicales donde la temperatura pues es superior a los 30 grados centígrados no y también en miel en mezclas de mieles bueno la norma europea también está esta norma es con mucho más detalle nos dice que la actividad diastásica es aceptable no hasta 8 en la escala de gote y el hidroximetilfurfural no mayor a 40 y no mayor a 80 en el caso de mieles procedentes de regiones de clima tropical o mieles que han sido mezcladas las normativas varían de país a país pero siempre están centradas en estas en estas tres normativas no la europea el códex y el mercosur en bolivia la norma boliviana 38 023 no en el punto de requisito se hace mención a que la actividad diastásica mínimo 3 en la escala de gote y el contenido de hidroximetilfurfural máximo 40 entonces como ven ese se ajusta a estas normativas madre vamos a decir cuál es la importancia del control de calidad si en qué favorece el control de calidad no solamente al apicultor sino también al consumidor hoy por hoy el consumidor vive y está más atento a la calidad del alimento que va a consumir no antes no era así la actitud de la sociedad ha cambiado ahora se preocupa por su alimentación y hoy por hoy la gente se ha volcado al consumo de productos naturales y pues entonces el objetivo de un control de calidad es conservar la calidad de genuinidad de la miel si si una miel es genuina entonces ésta va a tener el valor nutritivo y comercial necesario si este control de calidad se realiza a través de análisis microbiológicos y análisis físico químicos dentro de los parámetros físico químicos que nos ayudan a determinar la calidad de ésta están las diastasas el hidroximetilfurfural las destrinas y las proteínas cuando realizamos estos parámetros nosotros podemos determinar si una miel ácido es genuina alterada adulterada y o falsificada es el hidroximetilfurfural esto es de repente una información un tanto más científica pero es bueno que conozcamos el hidroximetilfurfural es un compuesto químico formado por aldeido un grupo aldeido y un grupo furano es el producto de la degradación de productos azucarados no esta degradación se produce cuando ocurre un incremento térmico si esta de estos productos azucarados generalmente se deben a la deshidratación de la fructosa cuando nosotros analizamos una miel y vemos y determinamos cuantitativamente valores superiores a los 40 miligramos de hidroximetilfurfural sobre kilogramos de miel sospechamos que esta miel ha sido sometida a tratamientos térmicos no controlados inadecuados si y vamos ahí déjame poner un ejemplo para para nosotros los apicultores y muchas veces esto puede producirse en la parte de del procesamiento si de la extracción cuando antes también se utilizaban mucho de herramientas a base de calor pero también claro no nos tenemos que olvidar también muchas veces que en países o en regiones donde la temperatura es muy alta dejar los tambores de acopio ya de miel terminado para venderlos al poco a los pocos días o juntar la de una gran cantidad de volumen de tambor y dejarlos al sol esto también es un problema y este es un tema de un tratamiento inadecuado que no fue hecho en forma a propósito por el apicultor sino por un simple descuido por eso siempre uno cuando da conferencias en muchos países le recomienda que no sólo hay que cuidar la extracción y el envasado sino también en el momento de la conservación antes de la comercialización de tambores a granel como puede ser en argentina o en países como uruguay chile exportan en granel que en tambores que conviene dejarlos bajo un tinglado bajo una sombra cubrirlos porque muchas veces dejarlos al intemperie y que le dé el sol quien sabe teníamos una una miel de excelente excelente calidad y genuina y lo que estamos logrando es que el tratamiento térmico inadecuado no sea producto del apicultor sino por la naturaleza cierto si puede ser el caso de ahí la recomendación de trabajar en instalaciones adecuadas no y por eso yo decía en momentos atrás que la realidad la realidad es cruda en bolivia y de repente en otros países hermanos porque bueno los hermanos apicultores son personas que son clanes familiares que se han inclinado por este rubro y de una manera esforzada y incluso artesanal empiezan estos procesos que estoy segura que con el tiempo van a ir mejorando pero mientras pasa eso lo que tú bien dices una miel de calidad va siendo afectada por el desconocimiento no de la afectación de estos tratamientos térmicos inadecuados no controlados obviamente en una instalación adecuada donde seguramente se tiene termohigrómetros no sensores de temperatura y humedad paredes adecuadas procesos de ventilación bueno con seguridad de esa miel pues está muy bien conservada y almacenada pero el otro lado entonces carece carece de estas instalaciones y dispositivos incurre involuntariamente por desconocimiento en estos errores que si esta miel es analizada pues lastimosamente esta miel si será genuina pero se va a ver afectada su calidad perfecto si también me permito hacer este análisis del hidroximetil fulfural en el reactivo en el compuesto como tal que pasa si está superior a 40 bueno la norma indica máximo 80 pero en lugares tropicales valores de 100 200 mil o sea esa miel ya no solamente está disminuida en calidad ya esa miel prácticamente deja de ser un alimento inocuo no pierde todo ese valor nutricional y podría llegar a ser un alimento tóxico que ocurre con el hidroximetil fulfural cuando ingresa a nuestro organismo este es transformado ya en una por un proceso de sulfonación en una molécula 5 sulfo son perdón 5 sulfoximetil fulfural si y este esta esta molécula es la responsable de desencadenar efectos genotóxicos y mutagénicos en el ser humano entonces estas ya son palabras mayores de ahí que el nivel debe ser siempre controlado y en este caso el hidroximetil fulfural pues solo lo podemos determinar en el laboratorio de ahí la importancia del control de calidad sobre todo en este en este parámetro no por el efecto que puede llegar a tener en el organismo no me encantaría saludar a todos los oyentes para mí es muy agradable perfecto bueno empiezan con muchas preguntas que que se quedaron con las recetas sí así que algunas te las voy a preguntar a ver si podemos darles alguna 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 contestación sí alexander ugarte nos dice que en perú venden el yodo al 7% en veterinaria sirve seguido para cuando hicimos el tema de de querer utilizarlo para para determinar la adulteración por almidón sí simplemente este este yodo está bastante concentrado pero sí ya no será necesario cuatro gotas muy posible que a la primera gota ya haya reacción por eso después tenemos a big light desde méxico que dicen que ellos consiguen el yodo al 10% si es correcto sí es posible sí bueno después tenemos a mabel araujo que nos dice que excelente la conferencia marisita ramos mandajo nos dice excelente la información tenemos después a sandra san juan me dicen muy buen tema roxana espinoza dice importante que los consumidores sepan cómo diferenciar una miel adulterada gracias por compartir este conocimiento nancy parraga dice excelente el tema a sandra rus marcados nos manda saludos desde guayaquil ecuador de amor pregunta cuánto de miel en 10 mil en 10 mililitros de agua para hacer las pruebas son 100 mililitros 100 mililitros no es 10 100 perdón 100 mililitros me equivoqué yo cuánto de miel una cucharada que sopera sí una cucharada sopera bueno pilar bustamante bueno apareciste pilar desde méxico desde chile muchísimas gracias excelente información dilinger josé palacio barrera dice un extenso e interesante programa el de hoy muchísimas gracias seguimos con oscar abelardo y cerrable nos dice se utiliza agua destilada o agua común para disolver y hacer este análisis que hoy creo que has dado una charla que va a pasar por todos los foros y de whatsapp y todos los grupos hablando sobre esto se utiliza el agua del grifo o tiene que ser agua destilada es indistinto es indistinto podemos utilizar si tienen acceso al agua destilada pueden hacer uso del agua destilada o el agua potable perfecto después no era nueva era conciencia nos dice saludos desde méxico tenemos lidia cedañas dice estoy tomando donote y la verdad me asombra todo lo que le agregan a las mieles viste lidia es es por eso que uno trata de hacer este tipo de conferencias no sólo para el productor sino también para el consumidor para que podamos defender nuestras mieles para que le contemos a los a los vecinos que a veces por comprar a mitad de precio y no comprar una miel genuina pueden encontrarse con estas cosas entonces hoy tomen muchas notas tomen mucha información anoten las distintas recetas que ivón nos fue dando porque es una herramienta fundamental para nosotros a la hora de comercializar y para poder defender nuestros productos entonces después dice Carlos Medina saludas a todos William Orlando Rivas dice excelente el tema nos está saludando desde Honduras Deila Rodríguez Arena dice bravísimo el tema saludo de Costa Rica César Ancha desde Sonia terceros saludos desde Bolivia José Andrés me dice mucha interrupción disculpa José hay veces que nosotros por lo menos acá en esta conferencia tratamos de hacerlas amenas tratamos de saludarlos a todos eh queremos que no hagan preguntas eh al final eh quien sabe vos eh estás en un en un nivel de apicultura o tipo de de comercial comercialización diferentes a otros y apicultura sin fronteras como dice el nombre no tiene fronteras y lo que tratamos es de que eh acá el pequeño apicultor el que eh no tiene atrás suyo una asociación o no vende su miel para exportar tenga sus herramientas para eh poder protegerse y poder defender eso digamos por eso José si algunas veces uno interrumpe es también para que el ponente eh tenga la tranquilidad y se siente se vaya sintiendo más cómodo con con la temática uno no trata de de interrumpir y hacerlo a propósito sino para también que ustedes participen mismos se suelten ustedes con las preguntas hay muchos que ya nos conocen llevamos 50 conferencias eh entonces eh hay gente que se incorpora ahora y gente que que nos ve desde mucho tiempo así que desde eh Colombia Luis Alfredo Serrano te agradecemos mucho desde Huancayo Perú Miguel Paitán muchísimas gracias eh ¿cuántas clases de azúcar se pueden encontrar en la miel? pregunta Paulo Miguel Mera Muñoz bueno eh la lista es larga pero sabemos que los componentes mayoritarios en en cuanto a azúcares es eh son la glucosa la la fructuosa ¿no? en porcentajes glucosa cuarenta por ciento fructosa el treinta por ciento y a través de otro de métodos más eh sensibles como es el HPLC la técnica del HPLC pues se puede determinar una gama más amplia de azúcares perfecto deli esterma mani nos manda saludos desde Bolivia y te felicita dice compatriota muchísimas gracias y saludos por tu experiencia después eh seguimos eh seguimos con con más eh eh abejarías artesima me dice este video está siendo grabado si quédense tranquilos que si empezaron tarde eh no vieron la primer parte no la van no le vamos a hacer Ivonne que que la diga de nuevo pero queda grabado quédense en tranquilo la vamos a poder eh contestar vamos a a seguir eh hablando muchísimo este tema yo creo que eh va a dar eh quien sabe para hacer una segunda conferencia con preguntas después de todo la exposición que haga en el día de hoy Ivonne yo sé de que en el día de mañana sábado y el domingo eh muchos grupos de WhatsApp y de y de Facebook van a hablar eh estos tipos de manejo tipos de adulteraciones nuevas que vimos eh mientras que yo sigo buscando eh han analizado Ivonne el tema de la nueva adulteración que viene de los países asiáticos que es con el jarabe de arroz la verdad es que no Rodrigo no eh bueno acá me pregunta Simón Dantes en cuanto tiempo de almacenaje aumenta el HMF muy buena la pregunta el hidroximetil furfural además de ser un parámetro indicador de genuinidad también es un parámetro indicador de frescura si la bueno para empezar la miel no tiene fecha de vencimiento verdad pero esta debe ser conservada en condiciones adecuadas nuevamente de temperatura y humedad si la miel eso es almacenada guardada en un ambiente fresco pues el hidroximetil furfural no se va a ver afectado en el tiempo sí pero de una manera eh no muy significativa pero si es almacenada en un lugar donde hay donde la temperatura es elevada pues con seguridad eh en un corto tiempo vamos a decir en unos seis a un año seis meses a un año pues eh sí sí este valor va 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 a ser elevado perfecto acá hay una pregunta digamos una pregunta muy interesante y que creo que eh abarca a lo que te decía yo eh en forma en el en el previo de esta conferencia Ivonne para que entiendas a veces a los apicultores ¿sí? FAME Apicultura dice cuando le doy jarabe de azúcar a la colmena las abejas la convierten en miel eso es adulteración yo voy a dar mi punto de vista yo quiero que después des tu eh parte profesional de la conferencia eh FAME Apicultura digamos el jarabe de azúcar hay que darlo en momentos de escasez de néctar ¿sí? cuando no hay floración es para mantenimiento de la colmena tú tienes que tratar de entender ¿sí? cómo es tu geografía cómo es tu ciclo biológico de floración para saber cuándo darle jarabe cuándo sacárselo y cuánto tiempo antes de que empiece la floración esa es la primer parte que te quiero comentar ¿sí? el jarabe es para mantener por lo que le sacamos nosotros o para que no pasen hambre ¿sí? después el jarabe de azúcar la abeja no lo convierte en miel lo que hace la abeja es convertirlo en alimento la miel lo que te tienes que fijar es que el término de miel es otro se utiliza para otra cosa la miel es el proceso ¿sí? que utiliza la abeja de extracción de néctar no de azúcar que nosotros le ponemos entonces lo que ellas están haciendo están convirtiendo o desdoblando o invirtiendo ese azúcar en alimento pero eso no es miel y obviamente que eso es una adulteración esa es la principal adulteración que hacemos nosotros en forma accidental muchas veces ¿por qué? por no tener un calendario botánico o por un mal manejo y no saber el tema de las floraciones o al momento de que si la floración se adelantó hay que sacar esos panales que tenemos con jarabe guardarlos para dejarlos de nuevo cuando terminemos de hacer la campaña y ponerlos si sirvan de alimento pero nunca puedes decir o nunca pienses de que si tú le agregas jarabe de azúcar a una colmena eso por más que la abeja lo tome lo va a convertir en miel esa es la principal adulteración que le pasa a un apicultor ¿por qué te digo esto? porque si no estaríamos todos los apicultores poniéndole en plena campaña de floración cada tanto un poquitito de agua con azúcar total se va a mezclar con el néctar y ahí vamos a tener más miel y no es así ¿sí? eso es un punto principal y primordial que tenemos que saber los apicultores que es en la parte del manejo ¿sí? nunca un jarabe que le agreguemos nosotros lo va a convertir la abeja en miel y si como decís vos que preguntás si es adulteración si es una adulteración accidental Ivonne te dejo contigo con esta pregunta porque soy la especialista bueno concuerdo plenamente con su con su respuesta pero en laboratorio bueno nos llega la miel en la apicultora nosotros no nos dice si si la abejita ha extraído polen o perdón néctar o ha sido alimentada por por jarabe de glucosa pero esto se puede detectar durante el análisis ¿no? se encontrarán valores por encima de los límites permitidos en cuanto a la concentración de azúcares ¿sí? pero a la par se encontrarán diastasas que son indicadores de genuinidad entonces ahí sí contrastando o correlacionando estos dos parámetros y ya luego con una comunicación más fluida con el apicultor entonces detectamos que donde donde se ha originado esa esa alteración yo diría alteración eh Rodrigo porque bueno es una alimentación asistida ¿no? que el apicultor da en en momentos donde eh la floración es escasa eh y esto se evidencia en el laboratorio perfecto continuemos entonces con la charla porque hay muchísimas preguntas que supongo que que son con respecto a temas que van a venir más adelante ¿sí? muy bien bueno otro parámetro que también es muy importante de valorar es la determinación enzimática ¿no? específicamente la actividad diastásica las eh enzimas eh que forman parte de la miel que son transmitidas a través de las abejitas son la alfa glucosidasa la alfa y beta milasas la glucosa oxidasa catalasa y fosfatasa ácida la actividad diastásica es de gran importancia puesto que cuando se relaciona con el contenido del hidroximetil purpural nosotros podemos determinar el grado de estrés que sufre la miel durante su procesamiento o almacenamiento es por eso que anteriormente me adelantaba y decía cuando contrastamos los valores encontrados de hidroximetil purpural y la actividad diastásica podemos decir sin conocer el lugar donde trabaja el apicultor si la miel ha sufrido eh eh procesos no controlados ya sea durante el procesamiento eh o almacenamiento incluso eh en la etapa de conservación antes de eh la distribución ¿no? o bueno no sé cómo llaman los los apicultores creo que es el fraccionamiento ¿no? durante antes del fraccionamiento bueno hasta ahí todo este preámbulo para darles a conocer el trabajo de investigación que se realizó en el laboratorio de alimentos y nutrición de la Universidad Mayor de San Simón en este trabajo ha han participado instit tres instituciones del departamento de Cochabamba como son el centro de investigación productiva de Samosabeti ubicado en la zona del trópico de Chapare el instituto de investigación de la la Facultad de Desarrollo Rural y Territorial de la Universidad Mayor de San Simón y la Corporación Agropecuaria Campesina de Productores de Miel y Locoto estos estas tres instituciones han sido nuestros proveedores de muestras los materiales y métodos utilizados para la determinación de estos dos parámetros los los presento acá en la en la diapositiva el método utilizado según la norma podemos utilizar métodos espectrofotométricos como también método métodos cromatográficos en el laboratorio trabajamos con el método espectrofotométrico la actividad diastásica hemos utilizado el método de Bianchi es un método aprobado por la FAO es un método colorimétrico semi-cuantitativo hemos tenido un lote muy variado de muestras si procedentes de las instituciones que les he hecho mención aquí les presento los detalles en el laboratorio se realizaron no solamente ensayos fisicoquímicos sino también se realizó un control de calidad microbiológico en cuanto a los resultados podemos resumir que de todas las muestras procedentes del centro de Samusabeti si nueve nueve muestras presentaban un contenido de hidroximetil fulgural por encima del límite permitido si y presentaban una actividad diastásica disminuida más adelante yo voy a hacer una interpretación de resultados no quiero cansarlos con esto pero es necesario de ocho muestras procedentes de del centro de investigaciones de Samusabeti ocho presentaban contenidos de hidroximetil fulgural por encima del límite si perdón cinco y ocho presentaban actividad diastásica disminuida lo propio con este lote y lo propio con este lote lo que nos hace eh pensar que todas son mieles genuinas porque porque hay presencia de enzimática no estas enzimas son las que la proporción a la la vejita a la miel entonces son mieles genuinas pero su actividad está disminuida y ahí ahí vemos que estos estos procesos ya sea de cosecha extracción o almacenamiento no han sido controlados porque este parámetro se ve afectado por cambios térmicos de ahí la actividad disminuida y el hidroximetil fulgural aumentado en cuanto a las mieles procedentes del valle central de Misque que es otra zona muy muy bonita de Cochabamba encontramos que 13 muestras se encuentran con actividad diastásica disminuida y 5 con actividad o perdón con el contenido de hidroximetil fulgural por encima del límite de las muestras procedentes de PROTAL 3 presentaban actividad diastásica disminuida y 2 contenido de hidroximetil fulgural por encima del límite permitido permitido y ahora la interpretación de resultados cuando la diastasa está ausente y encontramos valores superiores al límite de hidroximetil fulgural definitivamente esa miel es falsificada no es miel cuando encontramos valores por encima del mínimo no en la escala de gote 8 y hidroximetil fulgural en el rango normal es decir valores inferiores a 40 miligramos sobre kilogramos de miel esta miel es genuina y fresca si los valores de diastasa entonces si cuando en la miel encontramos valores por encima del límite permitido y valores de hidroximetil fulgural dentro del rango normal es decir inferiores a 40 miligramos esta miel es genuina y además es fresca los valores de diastasa tanto en el códex como en la norma del mercosur y en la norma europea es aceptable como mínimo 8 y en algunos casos hasta 3 dependiendo de la de la especie floral entonces cuando se encuentran en estos rango encima de estos de estos valores y el hidroxi dentro del del rango normal es decir menor a 40 esta miel es genuina y fresca pero cuando la diastasa está disminuida y el hidroximetil está aumentado aquí tenemos muchas posibilidades y aquí el el indicador es la información que nos pueda proporcionar el apicultor ¿no? se puede sospechar que esa miel ha sido sobrecalentada que ha sido almacenada por mucho tiempo a altas temperaturas y o que ha sido adulterada parcialmente si la miel es genuina pero ha recibido eh la adición de algún adulterante de ahí que se puede detectar diastasas pero hidroximetil alto y con seguridad si ha sido adulterada parcialmente también se encontrarán valores altos de sacarosa por ejemplo ¿no? esta es la la interpretación en cuanto a estos dos parámetros bueno en las conclusiones en esta investigación gracias a la a la proporción de de las muestras con estas instituciones pues el laboratorio ahora cuenta con una base de datos reales sobre la calidad fisicoquímica de la miel ya sea de acopio ya sea miel eh mezclada o miel procesada en cuanto a eh parámetros eh como son las diastasas y el hidroximetil purpural hemos logrado establecer una relación de estudio interfacultativo entre la facultad de desarrollo rural y territorial de la UMS y empresas productoras de miel como es Coraca eh hemos podido también diferenciar las mieles de acopio las que son de colecta individual ¿no? cuya calidad y genuinidad es aceptable a diferencia de la miel como producto terminado ¿no? esta miel eh carece de su calidad se ve bastante afectada debido a que eh las condiciones de almacenamiento no están siendo controladas adecuadamente sobre todo la temperatura y humedad en cuanto a las mieles procesadas pues estas son son las mieles mezcladas ¿no? seguramente de varios apicultores y existe en este tipo de mieles una leve diferencia entre parámetros de calidad y genuinidad las muestras de acopio del valle central de Misque y también de de protal son muestras de colecta individual cuya calidad y genuinidad es óptima ¿no? pero nuevamente acá son susceptibles de variación si no se monitoriza y controla temperatura tiempo de almacenamiento y humedad de todas las muestras analizadas por los resultados obtenidos el 75% de las muestras presentan actividad diastásica a la vez que sólo el 47% de las mismas presenta contenido de hidroximetil fructura enzima del límite de lo cual podemos concluir que estas mieles han sido alteradas por procesos inadecuados no controlados como son el sobrecalentamiento durante la cosecha tiempo y temperatura de almacenamiento ¿no? factores que se pueden identificar o correlacionar con otros parámetros complementarios como son el contenido polínico la determinación de azúcares reductores y el contenido de sacarosa con eso termino Rodrigo y estoy dispuesta y atenta a las preguntas y o comentar Sí, perfecto. Muchísimas gracias Ivonne ahí quiero eh antes de pasar a las preguntas ¿sí? eh para los que quieren contactarse ¿sí? más 591 que es eh la característica del país 79 95 36 92 es el número ¿sí? sí y después eh tienen acá el correo eh electrónico que es ikadimav arroba gmail punto com ¿sí? así que todos los que estén interesados eh para contactarse eh lo pueden hacer con Ivonne Ivonne muchísimas gracias la verdad fue una charla muy muy eh hermosa como has visto eh te dije que íbamos a estar alrededor de una hora y media y estuvimos una hora y media así que espero que te haya sentido cómoda y ahora arrancamos con muchísimas muchísimas preguntas que tenemos eh me voy a primero a pasar por la gente que nos está viendo por instagram y me preguntan acá eh la miel siempre debe eh eh pasteurizarse ya bueno de un tiempo esta parte es un proceso perdón es un proceso que que se está utilizando y bueno este este proceso nos permite controlar eh lo que es la cristalización ¿no? porque evita la formación de de núcleos de de cristalización además que durante un proceso de pasteurización se destruyen eh levaduras ¿no? que más adelante podrían podrían un un parámetro eh 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 de contaminación y bueno no siempre pero últimamente se estila eh la pasteurización perfecto acá tengo muchísima pero muchísima gente ¿sí? que le interesa la parte de eh cristalización y descristalización ¿sí? preguntan a qué temperatura uno puede eh 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 volver líquida descristalizar la la miel sin que pierda sus propiedades y tampoco sin que aumente el HMF buena pregunta eh lo recomendable es que no pase de los 40 grados centígrados de repente unos tantos grados más menos pero ese sería digamos un punto indicador que no pase de esa temperatura eh yo indicaba en una diapositiva que cuando la la miel es almacenada en un lugar a temperaturas superiores a 35 grados ya se puede eh evidenciar un incremento de este parámetro ¿no? entonces pero va acompañado con el tiempo entonces eh eh en el caso de la de la dilución vamos a llamar así o de la descristalización la temperatura no debe ser mayor a 40 grados centígrados perfecto perfecto eh a ver tenemos acá que pregunta eh ¿qué tengo que hacer para tener niveles normales en diastasas y en HMF en mi miel? pregunta eh Leonel Balcazar bueno en cuanto a en cuanto a la a las diastasas ahí no no se hace nada simplemente realmente esa miel tiene que haber sido extraída de un panal de abejas porque es es son las abejitas las que las que ponen de esas de sus enzimas para la producción de la miel ¿no? eso es un es algo ajeno al al apicultor no 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 interviene ahí ese es un trabajo único y directo de la miel. de de la de la abejita de la hidroximetilfurfural en cuanto al hidroximetilfurfural una miel eh recién cosechada tiene valores muy muy bajos niveles muy bajos de hidroximetilfurfural este se va incrementando nuevamente repito por calentamientos no controlados incluso sobre calentamientos ¿no? un baño maría que llegue incluso al punto de ebulición ahí ya estamos hablando en en Cochabamba, arriba de 80 grados centígrados. Entonces, ahí el hidroximetil se dispara. O almacenamientos muy prolongados y encima temperaturas no controladas. Entonces, ahí también el hidroximetil se dispara. Entonces, de por sí la miel tiene el hidroximetil fúrfural, pero en niveles muy, muy bajos, muy bajos. Entonces, me preguntan acá por Twitter si, hablando de las primeras, digamos, hemos quedado muy fascinados con tus recetas para saber si una miel es adulterada o no. Las mieles, si has tenido oportunidad o si han investigado, las mieles adulteradas con almidón de papa o con otro tipo de productos, ¿llegan a cristalizar también? Y claro, si son con adición de glucosa, con toda certeza, ¿no? Sí, cristalizan. Después, tenemos de nuevo, sí, bueno, pero lo vamos a dejar para el final, porque nos preguntan si podemos repetir alguna receta, porque hay gente que se conectó más tarde. Pregunta acá, Marita Romero, si es mejor almacenar la miel sin ningún proceso de pasteurización. Bueno, el proceso de pasteurización se realiza para asegurarnos de que no haya la posibilidad de que crezcan microorganismos, llámense levaduras o contaminantes microbiológicos. A ver, la miel es un producto que no necesita ningún tipo de aditivos conservantes, siempre y cuando ésta sea almacenada en condiciones adecuadas, ni fecha de caducidad tiene. Desde mi punto de vista, considero que no es necesario, sin embargo, de un tiempo a esta parte sí se está estilando pasteurizar la miel. De repente, las mieles que, el procesamiento, el envasado y demás, son muy, no empíricos, son muy artesanales. Entonces, tal vez para seguridad, ¿no? Con un proceso de pasteurización se elimina todo tipo de contaminantes, sobre todo microbiológicos. Perfecto. Acá tenemos a James Naim Sánchez, me dice, hola, saludos desde Colombia, departamento de Huila. Pregunto si la miel microfiltrada altera la calidad de la miel. Muy buena la pregunta, tan buena que tendría que hacer una revisión bibliográfica para poder responderle. Francamente, desconozco si el ultrafiltrado podría afectar. Si me voy a los principios básicos de filtración, no es sometido a calentamientos, entonces no tendría que haber una afectación en estos parámetros. Sin embargo, sería bueno hacer una revisión bibliográfica. Perfecto. A todos les estamos diciendo que estamos en la parte de preguntas con Ivonne, así que si quieren hacer preguntas, recuerden que muchos vienen haciendo preguntas desde muy temprano y a veces quedan muy arriba las preguntas. Hoy tuvimos muchísimos, pero muchísimos espectadores, entonces nos hace difícil ir buscando las preguntas porque estamos saludando. Entonces queremos que se dediquen ahora al tema de lo que son preguntas y después si quieren al final, sí, las saludamos, les damos like a Ivonne por la conferencia de hoy, pero sáquense todas las dudas que quieran en este momento. Como Yolanda Gómez me dice, ¿qué tipo de envases son los adecuados para la miel? ¿Se prefiere almacenar en vidrio, en plástico o es indiferente? Pregunta otra persona siguiendo la misma línea que Yolanda Gómez. Es muy buena la pregunta, Yolanda. Lo recomendable es envases de vidrio, ¿no? Envases de vidrio por cuestiones no solamente de higiene, sino de la capacidad de interacción entre los componentes del envase y el producto. Los envases de plástico no son muy recomendables. Perfecto. Después acá Dave, Dave de Moore nos dice, ¿el nitrato de plata reacciona por la sacarosa o por otra azúcar más simple? ¿Cuándo estábamos hablando el tema de adulteración? Sí, reacciona por la sacarosa. Perfecto, seguimos entonces. Entiendo, acá Felipe Becerra dice, entiendo que la miel para Europa no se debe pausterizar. ¿Es verdad? Francamente desconozco esa aseveración. No podría responderle. Bueno, seguimos acá. Nos pide Kety Luz Arnache, si podés decir, mientras que yo sigo buscando más preguntas, porque hay muchísima gente que está dejando comentarios, si podés dar tus datos que no alcanzó a tomarlos, por favor. Sí, claro que sí. Sí. ¿Se los puedes decir? Sí, claro que sí. Bueno, en mi correo electrónico son las iniciales de mi nombre y apellido, y Kadima V, V, o V chica, como dicen otros, arroba gmail.com, y el número de contacto es con el código de Bolivia, más 591-799-53692, o también pueden comunicarse a través de la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba, Bolivia, en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Perfecto. Acá te estamos mandando felicitaciones, Marco Delgadillo Cueto, y toda la Sociedad Boliviana de Apiterapia. Dice, muy buena la ponencia del día de hoy. Así que seguimos a ver a qué temperatura se puede... A ver, es muchísima la gente. Buenas noches, disculpe si hablaron del tema, no lo escuché. Tengo la siguiente inquietud. Una miel auténtica, ¿puede aparecer cristalización de ser así? ¿Es posible este proceso? Sí, de hecho, la miel pura es aquella que cristaliza, ¿no? Va a cristalizar el momento en que se encuentra a una temperatura menor a 14 grados. La gente de a pie, la gente común, normalmente piensa que una miel cristalizada es una miel adulterada, cuando es todo lo contrario. Una miel genuina, una miel pura, cristaliza. Cuando se encuentra a temperaturas inferiores a 14 grados centígrados. Perfecto, vamos a seguir entonces ahora con otras plataformas, porque como te conté, Ivonne, Apicultura Sin Fronteras tiene varias plataformas, y siempre algunos se me quejan de que no les leo algunos. Y bueno, tengo acá Melacio Sanch, dice, respecto al tema del envasado, ¿tiene que ser vidrio ámbar o cualquier vidrio? Muy buena la pregunta también. Francamente, haciendo la revisión, no he encontrado una especificidad en cuanto al tipo de vidrio, ¿no? Sin embargo, se puede utilizar indistintamente estos dos tipos de vidrio, ¿no? De repente, el vidrio ámbar va a mantener las cualidades de la miel. Pero no es algo que pueda marcar mucha diferencia. Ustedes, si van a un supermercado, van a encontrar mieles envasadas en vidrio cristalino y mieles envasadas de color ámbar. Perfecto. Tenemos acá a Omar Díaz Rincón. Es honesto, me dice, acabo de entrar, llegué tarde, y pregunta, ¿en qué afecta el HMF? Que hablamos mucho de que hay valores máximos. ¿Afecta, está, se encontró alguna investigación o se hizo alguna investigación si afecta a la salud, basado en los límites que están puestos por los códigos alimentarios, ya sean los internacionales o de América o de cada país? Sí, sí, definitivamente cuando estos valores están muy por encima de los límites permitidos, producen efectos en nuestro organismo, pero no como hidroximetilfurfural como tal, sino por el producto que se produce de la transformación del hidroximetilfurfural en nuestro organismo a través de un proceso de sulfonación, este derivado del hidroximetilfurfural puede llegar a tener efectos genotóxicos y mutagénicos. De esto se tienen evidencias y referencias bibliográficas de este efecto en nuestro organismo. De ahí el control del hidroximetilfurfural no solo en miel, sino en leche condensada, por ejemplo, y la gama amplia de alimentos dulces. Hay límites que nos garantizan que este alimento es inocuo siempre y cuando el hidroximetilfurfural se encuentre en ese rango. Por encima de ese rango, pues, ahora los efectos no son inmediatos, esto en el entendido de que el consumo de miel, pues, sea en grandes cantidades, todo con alta frecuencia, ¿no? Y no es el caso, ¿no? No es un... La miel no es algo que estamos consumiendo todo el día. Lo consumimos, sí, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Y realmente para llegar a valores elevados del hidroximetilfurfural, pues, realmente esa miel ha tenido que ser muy, muy mal procesada. Perfecto. A todos les digo, no se vayan, empiecen a avisarles a todos los que puedan, pongan like en todas las plataformas, compartan todo, porque nos vamos a ir a despedir dentro de un par de preguntas con las... nuevamente con las recetas, Ivonne, si podés. Acá me está preguntando Omar Díaz Rincón, los envases, ¿qué recomendás? ¿Que sean de boca ancha? ¿O es distinto? Al ser un envase de boca ancha, cuando no es cerrado adecuadamente, pues, fácilmente puede haber una interacción con el medio ambiente y esto provocar un incremento de los valores de humedad, que a la larga podrían ser iniciadores de procesos de fermentación. Entonces, lo recomendable, frascos de boca estrecha o angosta y que sean de cierre hermético. Perfecto. Acá me están preguntando... Bueno, por dos lados diferentes, la misma pregunta, digamos, desde dos puntos distintos, ¿sí? Rubén Paredes me dice, la miel adulterada se cristaliza y por el otro lado, Melacio Sanz me pregunta, la miel genuina, ¿existe alguna que no se cristalice? La miel tiene un comportamiento muy variable, ¿no? Tanto en color, olor, sabor. Y entre ellos está este proceso de cristalización. La referencia que yo tengo es que regularmente la miel va a cristalizar cuando se encuentra almacenada a una temperatura inferior a los 14 grados centígrados. No tengo información en cuanto al tipo de miel como tal, si cristaliza o no. Esta información que yo he podido recabar es general. Perfecto. Acá hay una pregunta interesante, la repitió mil veces, te pido, Sonia, disculpa, pero estaba justo, estoy viendo por todas las plataformas. Acá Sonia Terceros nos dice, si la miel pura cristaliza al someterla al frío, pregunta por un lado, después dice, ¿qué pasa si solo se cristaliza la parte del fondo y la parte superior es líquida? Porque hago la prueba del yodo y pasa la prueba. ¿Es miel pura o es miel adulterada? Es miel pura. Si pasa la prueba del yodo, bueno, se descarta la posibilidad de una posible adulteración por almidón. La cristalización. Pero puede tener otro tipo de adulteración o no, porque digamos, que le quede la miel bien sólida en la parte del fondo y líquida en la parte de arriba. Ya es, ya es llamativo. No, no, no es normal. Ya es llamativo porque la miel es, es una solución homogénea de una sola fase, ¿no? Cabe la posibilidad de que si en la parte de abajo cristaliza y la parte superior no, se puede sospechar de que hay un aumento considerable de humedad. Y eso hace que la miel sea más suelta también. Perfecto. Preguntan, ¿qué porcentaje de humedad tienen las mieles en Bolivia, en tu zona? Vamos a decirle de que tú me has dicho que se encuentran ustedes a 2.300 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? 2.700, más o menos. 2.700, perdón. ¿Qué porcentaje de humedad tienen las mieles en tu zona? Muy bien. Según la norma boliviana, máximo debe tener 20% de humedad. En la experiencia que tenemos en el laboratorio, aproximadamente de un lote de 200 muestras analizadas, se encuentran en este rango. No, a excepción de algunas mieles, pero se ven levemente elevadas. Las mieles procedentes de zonas tropicales, como son Santa Cruz, Chapare, ¿sí? Pero muy levemente por encima del límite permitido. Pero en general, todas se encontraban en un valor aceptable. Después pregunta acá, Dana Sorín Lizarroa Leno. Buenas noches. Desde Río Negro, Antioquia, Colombia. ¿Qué veracidad tiene la prueba casera de formación de hexágonos con adicción de agua? ¿De hexágonos? No, no le entiendo. Si puedes, Dana, decirnos cómo se llama, ampliar un poquitito más tu pregunta. Bueno, quiero agradecerte. Ya llevamos una hora cincuenta. Te prometí que iba a ser un poquito menos. Antes de despedirte, como no sé si tú estás viendo la cantidad de personas, no se fue nadie. Es impresionante la cantidad de gente que se queda en las distintas plataformas. Y quiero, como quedamos, para que puedan tomar por última vez, y disculpa que sea reiterativo, tus cuatro o cinco recetas, porque sé lo, digamos, creo que van a ser, más allá de todo, los distintos grupos de WhatsApp, ya lo estoy viendo en mi celular, y creo que en distintos grupos de Facebook también van a empezar a compartir y a pasarse las recetas sobre cómo en forma casera podemos visualizar o darnos cuenta si una miel ha sido adulterada o no. Te pido mil disculpas, Sibón, que sea reiterativo, pero me lo está, ¿viste cuando el público te pide en un concierto otra, otra, al cantante y el cantante ya se quiere ir o dice, pero ya me hicieron repetir diez veces lo mismo? Bueno, acá en este canal apreciamos muchísimo la conferencia que dan. Por eso a veces le digo a todos que muchas veces se enojan de que los interrumpo, pero quiero que si podés dar cómo se llama la respuesta de cómo se puede analizar analizar en forma casera una miel para que ver si es genuina o es adulterada, ¿sí? Después le digo a Piadito C de la selva esa oveja que se dice que hace 40 minutos que pregunta todos entiendan, Omar Díaz Rincón le dice abajo, somos muchos, entiendan que es imposible poder encontrar la pregunta, me vienen comentarios de 15 o 35 comentarios en menos de un minuto, entonces no los encuentro, ¿sí? Digamos, no es maldad de nosotros y prometo que si hay alguna que no se contestó la vamos a contestar después en forma de texto, ¿sí? Así que a Piadictos de la selva suaveja mandarnos de nuevo a ver si puedo verla porque digamos hay muchísimas personas que van escribiendo, creo que digamos no es la intención de nosotros no responder algo, tratamos de darlo lo mejor y pedirle a Ivonne que haga nuevamente por tercera vez la receta porque tanto por Twitter y por distintas plataformas quieren tomar nota porque una cosa fue escucharla, después escucharon la mitad y ahora quieren tomar nota y siguen preguntándome que es muy interesante la prueba para comprobar la miel adulterada no queremos que se enojen o que piensen que contestamos algunos sí y otros no tratamos a todos que puedan darse cuenta del esfuerzo que hacemos si hubiéramos tenido 10 personas y estar nada más que en 5 plataformas 4 plataformas seguramente escriben 10 personas y tienen tiempo pero acá gracias a Dios y gracias a la gran conferencia que está haciendo Ivonne tenemos en algunas plataformas 170 personas en la plataforma oficial 195 tenemos el Zoom completo hay muchísima información y a veces se nos hace imposible poder a todos poder responderle entiéndanos tengannos paciencia la idea es ayudarlos a todos en lo más posible y yo creo que a veces hay algunas preguntas o algunos temas que son un poquitito no sé si más importantes porque todo para Apiculturas Sin Fronteras todos los que se quedan por lo menos cinco minutos o toda la conferencia son importantes y se los agradecemos pero bueno hay cosas en las cuales en este momento que estamos en época de pandemia donde tenemos países como Perú México y muchos otros países con mucha miel adulterada en el mercado local de cada país yo creo que si tenemos un profesional que nos puede dar recetas caseras para poder defender nuestra miel o para ver si la miel de determinada zona o de determinado puesto callejero es miel pura o no uno puede comprar un potecito llevarlo a hacer esos análisis y darse cuenta si la gente que está compitiendo o que está vendiendo cerca de nosotros está vendiendo miel adulterada o miel genuina es por eso que a todos les pido digamos que entiendan que me están preguntando por todos lados si podemos decir por última vez y seguramente lo va a decir más despacio Ivonne el tema de las recetas de cómo darse cuenta si una miel está adulterada así que a todos agarren su lápiz su papel y mil disculpas que es la última vez y prometo realmente y te doy el pase para que nos des de nuevo esas recetas así las anotamos todos gracias Rodrigo para mí es 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 muy grato poder compartir información y felicito a todos los oyentes por por la paciencia y todo este tiempo que me han acompañado y la lluvia de preguntas que siempre enriquecen me he encontrado con preguntas a las cuales no he podido responder por lo tanto son un reto para una siguiente exposición si así se puede y bueno para mí no es ninguna molestia si ya tienen lápiz en mano si nosotros queremos detectar la adulteración de la miel por adición de harina de papa o harina de almidón si lo que debemos hacer a la próxima diapositiva donde tenías ahí anotado lo vemos en el caso de la adición de jarabe de papa o de glucosa bueno en realidad jarabe de papa específicamente con el almidón lo que debemos hacer es tomar una cuchara de miel si disuelta en agua me preguntaban agua potable o agua destilada acá debo hacer una corrección porque yo les dije indistintamente lo más adecuado sería agua destilada ya agua destilada por favor entonces disolvemos en el agua destilada una cucharada de miel de la cual sospechamos su adulteración luego agregamos de cuatro a cinco gotas de una solución de yodo el yodo es una sustancia es un reactivo que ustedes pueden encontrar en farmacia ya en farmacia o en alguna tienda que que vende que vende reactivos acá en Bolivia tenemos dos o tres y es de de libre de libre venta no no es un no es un reactivo controlado en cuanto a la concentración que también algunos preguntaban que encontraban solución de yodo al al 10% si mal no recuerdo otros decían al 4 mientras más concentrada está la solución entonces menor cantidad de gotitas con seguridad a la primera gota ya vamos a tener una reacción entonces el promedio es entre cuatro a cinco gotas y casi ya no es necesario homogenizar disolver vamos a observar una reacción rápida ya y esta reacción se evidencia por el cambio de color muy marcado ya a un color azul si esta este cambio de color se debe a que el yodo reacciona con el almidón el almidón como no ha sido hidrolizado por las enzimas propias características de una miel genuina entonces como no hay hidrólisis de almidón entonces este se ve evidenciado cuando reacciona con el yodo y la y esta solución de miel de color ámbar va a virar a azul entonces esta es una prueba vamos a decir positiva para adulteración con almidón o jarabe de papa en el caso de una adulteración por adición de azúcar azúcar comercial azúcar común pues igual se prepara una solución de miel tomando una cucharada de miel disuelta en 100 ml de agua destilada y se le añade unas pequeñas gotas de nitrato de plata el nitrato de plata también es un reactivo de de venta libre por lo menos acá en Bolivia así es y lo venden ya preparado o el reactivo puro entonces solamente debemos tomar una pequeña porción y disolverlo en en agua destilada y a partir de ahí agregar unas gotas a la solución de miel rápidamente vamos a observar una reacción apreciando una presencia de precipitado de color amarillo ¿sí? esto se debe a la reacción del nitrato de de plata con la glucosa en cuando exista una sospecha de adulteración con yeso porque también es un adulterante ¿sí? a esta solución de miel nuevamente una cucharada de miel en 100 ml de agua se le añaden gotas de ácido acético ¿sí? el ácido acético no es nada más que el vinagre el vinagre comercial que todos tenemos en casa al añadir este ácido rápidamente se puede evidenciar reacción ¿sí? y se observa un proceso de efervescencia es decir hay un burbujeo y hay y se se observa un desprendimiento de gas y este es el gas carbónico ¿no? producto de la reacción entre el yeso que es en realidad el carbonato de calcio con el ácido acético esas serían las pruebas caseras que todos podemos realizarlo en casa o al momento de comprar tal vez comprar solamente una fracción pequeña y hacer la prueba ¿no? para asegurarnos de que vamos a consumir una miel genuina que contenga todas las cualidades nutricionales propias de la miel que hacen que este alimento sea tan tan valorable perfecto Iván muchísimas gracias quisiéramos comprometerte porque todos me preguntan si podríamos invitarte en una segunda oportunidad para seguir hablando más de estos temas tan apasionados y tan importantes en este momento para los apicultores y como siempre trato es que al final de la conferencia ponerte en primer plano y que le des un mensaje a todas las personas que están viendo este video esta conferencia en vivo no se fue nadie cada vez hay más personas a los que lo van a ver en diferido también y bueno qué mensaje nos dejas a todos después de esta gran experiencia que has tenido en la investigación y bueno en haber participado en Apicultura Sin Fronteras bueno Rodrigo para empezar yo muy muy agradecida para mí un honor participar en en este tipo de conferencias francamente tenía un poco de de temor porque de repente pensé que no podía cubrir todas las expectativas pero me siento complacida por la respuesta de de todos los oyentes y a la vez también gratamente sorprendida por esa ansiedad y de conocimiento esa necesidad de información que hace que bueno mejoren nuestros procesos ahora que ya tienen esta información por lo tanto el el usuario el cliente pues con seguridad en un tiempo muy corto tendrá un producto de mejor calidad ahora ya tendremos más cuidados en nuestros procesos y bueno para los oyentes de a pie que no son apicultores pues tienen tips que les van a permitir identificar mieles que tengan sospecha de de adulteración no esto este tipo de de exposiciones pues son muy productivas yo yo lo felicito y y bueno estoy estoy a al servicio de de ustedes la vocación de de los investigadores es transmitir el conocimiento que que nosotros tenemos gracias a la experiencia de de en este caso de los apicultores quiero agradecer a Marco por la invitación por la apertura y hay muchos apicultores de de Bolivia que me han recibido con brazos abiertos me han entregado muestras a cambio de nada y es un reto muy grande para nosotros para Bolivia el emprender esta investigaciones en este campo es un campo que que hay mucho por explorar tu país nos lleva nos lleva a la delantera pero con seguridad con este tipo de de proyectos con este tipo de eventos de los cuales tú organizas son motivo para emprender mayores investigaciones perfecto Iván muchísimas gracias de verdad de corazón ha sido una conferencia muy muy interesante creo que no tienen que subestimarse hacen investigaciones de primer nivel y hasta muchas veces participan y están muy cerca del apicultor no voy a decir si más o menos que países de primera mano o principales exportadores o productores de miel pero quiero felicitarlos por la gran labor que están haciendo para la apicultura de su país apicultura sin fronteras no trata de hacer conferencias para un determinado sector de apicultores ni para un determinado tipo de producción nosotros tratamos de hacer conferencias con personas o técnicos o científicos de países exportadores como también apicultoras que están creciendo en forma gigantada como puede ser Perú como puede ser Colombia países que están teniendo un empuje muy fuerte porque los últimos meses la cuarentena me dio que me acerque a muchísimos otros científicos de otros países y estoy viendo de la parte de Bolivia Marco Delgadillo ya con su sociedad boliviana de apiterapia en el caso tuyo los trabajos que estás haciendo y se están presentando gente de Costa Rica que también va a participar acá en las conferencias tenemos gente de Guatemala que quiere también dar sus charlas vemos un gran interés de utilizar por lo menos esta plataforma para dar a conocer los trabajos que se están haciendo y entre todos ayudarnos un poquito más para la apicultura que no tenga fronteras por eso apicultura sin fronteras y para que el apicultor vaya creciendo día a poco o en la medida que pueda así que nuevamente muchísimas gracias me voy a dame cinco segunditos quédate en privado así me despido de las de los oyentes de hoy y seguimos hablando ¿sí? bueno gente hemos tenido una charla y una conferencia muy pero muy buena les agradezco a todos por estar estas dos horas acompañándonos seguramente vamos a invitarla a Ivonne en 15 días o un poquito más quiero que tomarme el trabajo de leer la mayoría de las preguntas que se estuvieron escribiendo tanto en el Zoom tanto en Twitter tanto en Facebook tanto en Instagram les decimos que a partir de ahora también nos pueden buscar en Telegram es un nuevo servicio que vamos a poner para el tema de conferencias sigan la página oficial de Apicultura Sin Fronteras creamos el canal de YouTube Apiterapia Sin Fronteras donde vamos a tener grandes médicos y grandes temas que tienen que ver con la apiterapia y el uso de los productos de la colmena así que suscríbanse a ese nuevo canal y como siempre el canal de YouTube Mundo Apícola en el cual los lunes y jueves estamos subiendo o videos o conferencias que van a ser certificadas a todos de corazón les digo hoy muchísimas gracias por acompañarnos estuvimos en muchas plataformas les pido disculpas si alguno vio que interrumpí mucho o que también no contestamos las preguntas fue una de las conferencias que más consultas tuvieron por eso con Ivonne vamos a seguramente hacer una charla más queriendo responder esas preguntas y la vamos a enfocar a base de lo que les quedó a ustedes duda otra conferencia y bueno como les digo siempre a todos denle muchos likes porque fue muy buena la conferencia de hoy compartan en sus muros es muy importante esta charla que estén en sus muros que las compartan con los colegas que los compartan en los grupos de apicultura que se las compartan a sus clientes compartan esta información en sus clientes yo veo mucho que quieren hacer campañas de si las mieles son adulteradas o no si las mieles son genuinas o no bueno una forma de compartir y cuidar y dar a conocer las propiedades y las bondades y lo puro que son sus mieles es compartiendo esta gran conferencia porque muchas veces videos cortos ayudan mucho al tema no lo vamos a negar porque son muy buenas las iniciativas pero muchas veces los apicultores pensamos que con eso alcanzamos al público en general y al consumidor y hay veces que conferencias como estas pueden darle más tranquilidad y más seriedad al tema a la hora que el consumidor se quede tranquilo con el producto que está consumiendo como siempre termino en esto es el saber no ocupa espacio espero que pueda ser aplicado en todos los países y en todas las regiones la idea de apicultura sin fronteras es aportar y acercar a técnicos y científicos de distintos países a que puedan expresarse y ustedes conocerlos y muchísimas gracias por habernos acompañados en el día de hoy mañana tenemos una gran conferencia que tiene que ver con el tema de polinización con el tema de cómo cuidar a nuestras abejas y qué protocolos se recomiendan y trabajos se necesitan hacer cuando uno lleva a las abejas a polinizar y no tener problemas con agrotóxicos o pesticidas ese es un tema muy importante que vamos a hablar mañana con la gente de México muchísimas gracias nuevamente que tengan buenas noches y gracias por acompañarnos apicultura sin fronteras apiterapia sin fronteras y el canal de youtube mundo apicola tv de youtube les da las buenas noches y ojalá que hayamos llegado al nivel que ustedes esperaban en la charla del día de hoy y